¿Qué pasó? Que se acabó el jueguito Me tienes hostina jugando el día entero en el aparato ese Ven acá chicos, ¿qué es lo que tú estás mirando ahí? No me muevas el dedo, déjalo tranquilito ahí, mírame el teléfono ¿Estoy viendo memes? Sí, ¿y de cuándo acá a las mujeres con silicona se le dice meme? Ah no, por eso me salió solo ¿Solo? Claro, tú sabes mucho Ven acá y ahora que salió el tema, ¿ya tú cobraste? Sí, ayer Bueno, pues me hace falta que me dejes un dinero para operarme en My Cosmetics Que me quiero hacer la lipo y lo sé Laura, me tienes seco mami, si cobro me quitas dinero Si juego a Playstation me peleas, si me pongo en Instagram me celas Estás matando la relación, ¿oíste? Bueno chicos, búscate otra, a ver si te vas a encontrar una que no haga nada de eso Ah, pero te vas a irme a dejar hablando sola, ¿viste? Que contigo no se puede ni hablar Bueno, con esa cara yo creo que sí Me voy a dar un bañito, ¿viste? Bañate, que vamos a salir Música Dime. Oye, estoy acá afuera. Traerme las cosas que se me quedaron. Coge. ¿Y cómo estás? Yo bien. ¿Y tú? ¿Yo? De la vida. Al final sí encontré una mujer que no pelea, no cela y no me pide dinero. Sí, ya mis amigas me dijeron que te compraste una muñeca inflable. Qué chismosa soy. Pues déjame decirte que tu dinero no me hizo falta y me operé en My Cosmetic. Ah, y no eres el único que tiene un muñeco inflable. ¿Y pa' qué te compraste uno? Porque haciendo el amor, duran más que tú. Tres, cero, cinco, dos, seis, cuatro, nueve, seis, treinta y seis. Apúrate y llamo. Tres, cero, dos, nueve, seis, t थ ANGEM. Chere ilí me quelle que te compraste una persona más alta.